El cambio, compañeros, compañeras, somos nosotros, mujeres y hombres, las que hacemos el cambio. No es cierto que va a haber una mujer o un hombre la que va a hacer el cambio. Esa es mentira. Ya lo vimos y lo estamos viendo hoy. Así que entonces, esa autonomía se está creciendo. Como ya nos dijo el subgaleano, hoy hay más juntas de buen gobierno y con su organización de centros de caracoles. Esa es la semilla, ese es el ejemplo donde el pueblo manda y el gobierno obedece. ¡Gracias! 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 Papier de Montreil. Merci a todo el mundo. Si estamos aquí, hoy en día, para hacerse cuenta de la expidición de camaradas sin papier y la demolición de foyers. Para se batre también por los derechos donde los derechos son, nuezamente, por las reivindicaciones. Sí. Sin olvidar las otras reivindicaciones y regularización de todos los papiers. Sin exception. La fermeture de la sanidad de retentión. Lezément por todos. El Estado mène una política racista y fascista. La policía es metida para el terrorismo. Para mener el control de la paz y brutalizar los papiers. Para mí, los apathios, es trabajar el futuro. Trabalar el futuro, hacer los liens. a través de la historia, a través de las historias de otros. Es escuchar, es que nos escuchan. Y lo que vamos a crear juntos. Déjá, es briser las fronteras. Porque las fronteras, no son nuestras fronteras. Son las fronteras de los dominantes. No son las nuestras. No son nuestras fronteras. Des son papiers que son papiers qui sonne depuis 13 ans, 10 ans, 7 ans, 5 ans en France. Y lo que la pandémie y el confinamiento a mis en la más grande precaridad. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer. Stop a la exploitation. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer. para la regularización de los papeles. Alguien esta lucha, al la visibilidad, no ha recibido que el gobierno le hizo el sur oreille. Por lo tanto, nos han sido numerosos, 60.000 en las ruas de Paris el 17 octubre. Pero la lucha es de más en más fuerte. Ahí, tenemos más de 200 proyectos de los papeles en Francia. Hoy, hoy, nos solicitamos más de solidaridad, nacionales y internacionales, para terminar con la explotación capitalista de los trabajadores sin papel.